Hola amigos de Shana, el día de hoy traigo para ustedes el unboxing de estos bonitos Deco M4 que me han hecho llegar mis amigos de TP-Link y con los que podemos hacer una red de Maya o Wi-Fi Mesh en nuestro hogar. Antes de comenzar, con el unboxing les voy a contar un poquito más acerca de sus características. Ambos contienen un procesador Qualcomm, 128 MB de memoria RAM, 16 MB en memoria ROM y son dual band. Por lo que en una banda de 2.4 GHz vamos a alcanzar hasta 300 MB por segundo y en una banda de 5 GHz vamos a alcanzar hasta 867 MB por segundo. Las dimensiones son de 9.07 mm x 190 mm, por lo que podrás colocarlo en cualquier parte de tu hogar y pasar al desapercibido, será un adorno más dentro de tu casa. Tiene compatibilidad con Amazon Alexa y ahora sí viene lo más emocionante, realicemos el unboxing. Como podemos ver en el empaque, contiene los colores característicos de la marca, además de algunas de las características principales. Y quiero destacar que además de tener un control parental, vamos a poder realizar streaming para gaming hasta en una resolución de 4K. Y algo muy importante, el nombre de nuestra red Wi-Fi no va a cambiar, va a ser uno solo incluyendo a los dispositivos de ECO. Ahora vamos a proceder a hacer el unboxing. Dentro de nuestro empaque vienen nuestros dos dispositivos de ECO y nuestros adaptadores de corriente que trabajan de 12 volts a 1.2 amperes. Como podemos ver, nuestro adaptador de corriente es normal y en caso de que se llegara a dañar, podríamos adquirirlo en cualquier tienda de electrónica. Dentro del empaque también venía un cable Ethernet. Si requieres algún adicional, tienes que usar uno que ya tengas en casa o adquirir uno nuevo. Sin embargo, el objetivo de tener repetidores Wi-Fi es que puedas sacarle el máximo provecho a tu red inalámbrica. TP-Link con la línea DECO pretende que los repetidores Wi-Fi pasen desapercibidos y se integren con los elementos de tu hogar. Como podemos ver, en la parte de arriba está la P característica de TP-Link. Tienen una forma cilíndrica, lo que los hace ver bastante elegantes. En letras plateadas, en la marca y su logo. Y en la parte de abajo, unos pequeños topecitos para que no toquen la superficie en donde los vayas a colocar. Así como de manera casi imperceptible, un pequeño cajón en donde se va a conectar su adaptador de corriente de 12 volts a 1.2 amperes. Si continuamos analizando nuestro repetidor Wi-Fi, vamos a ver que en la parte de atrás se encuentran las dos conexiones para Ethernet. Así que es totalmente discreto y fácil de instalar en tu hogar. Configurar el DECO M4 es muy, muy sencillo. Primero, tienes que descargar la app desde tu tienda de aplicaciones. Una vez descargada la app, te va a pedir que inicie sesión con una cuenta ya existente o que crees una cuenta nueva. Ya que lo realizaste, inmediatamente aparecerán las instrucciones para que configures tu DECO M4 con tu red inalámbrica. Y es muy, muy sencillo. Te toma solamente 5 minutos el poder realizarlo. Nosotros la hemos configurado en 5 minutos. Ha sido súper fácil. Hemos seguido las instrucciones que vienen aquí en la pantalla al pie de la letra y ya lo estamos actualmente utilizando. Mi nombre es María y yo me despido. No olvides seguirme en redes sociales ya que estaremos subiendo algunos avances de cómo es el funcionamiento de nuestro DECO M4 en nuestra casa. Además de que estaremos resolviendo todas tus dudas. Y suscríbete al canal y activa las campanitas ya que pronto subiremos todo un análisis completo de DECO M4 de TP-Link. Bye.